Mesa de análisis Opinión Debate Crítica Reflexión y contrastes en el acontecer político de México y el mundo Una producción de Visión Política y Social Plática Política Bienvenidos a las plataformas de Visión Política y Social Suscribido Carlos Martínez Transmitiendo desde el extraordinario, bello, hermoso municipio de Chignautla, Puebla, México Estamos en Los Manantiales Un lugar bellísimo De los mejores que puedes encontrar en el estado de Puebla y en el país Es un nacimiento Muy reconocido Visítenlo Tenemos una plática Política Con el candidato a la presidencia municipal de esta entidad Y me refiero A Miguel Ruiz Esqueda Amigo Carlitos, ¿cómo estás? Gracias por recibirme Estamos aquí Gustosos de poder estar aquí en una charla Oye, bueno, de entrada me sorprende que me hayas invitado Yo te hice la invitación a esta entrevista Pero el lugar a donde estamos Digo, de entrada, por favor Para quienes nos siguen en el mundo Porque tenemos gente de la zona De aquí de Chignautla Y de Puebla y de México Que están en otros países ¿Dónde estamos? ¿Y qué tan importante son los manantiales para los chinautecos? Y para ti como candidato Pues bueno, como decía Estamos en nuestro municipio de Chignautla, Puebla Hoy para los manantiales Pues bueno, no es algo reciente Es de toda la vida Chignautla se reconoce precisamente por los nueve manantiales Esa es la identidad de nuestro pueblo O parte de la identidad de nuestro pueblo Y hoy pues afortunadamente ha tenido ese crecimiento Ha tenido ese crecimiento De poder hacer diferentes usos Es uso de agua potable También es un centro recreativo Y de esa manera, pues bueno Chignautla en algún momento Se ha utilizado precisamente para poder crecer familias Yo te puedo decir, Carlos Que mi niñez, la crecí aquí La crecí en este caso En algunos momentos de nuestra vida Pues el acceso era libre Entonces veníamos con la familia En este caso, un día de campo Ir a nadar, simplemente a caminar Y esa es la parte que, pues bueno Nos gusta de este lugar ¿Este es el sello de este municipio? ¿Los manantiales? Pues mira, en este caso Los manantiales es algo que debe de reconocerse Pero también se identifica mucho hoy Recientemente Es más reciente lo que es la obra del Cristo Que también en este caso Ya tiene algunos años Es un tema de identidad Pero en sí, yo creo que de raíz Sí tendría más profundidad Lo que es el tema de los manantiales ¿Qué otros elementos distinguen a la gente De Chinautla? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su economía? ¿Cuál es este? En cuestiones educativas Profesionales Comerciales Producto en el campo O sea, Chinautla ¿Qué es Chinautla? Chinautla se identifica mucho Por usos y costumbres Por sus tradiciones Precisamente por la cultura Que determina Y sobre todo también Por su gente trabajadora La gente trabajadora del campo La gente trabajadora Ahí en la rama textil Hoy tenemos mucho trabajo Con el tema del transporte Tenemos varios sectores En donde también en la construcción Nuestra gente va mucho A municipios vecinos En este caso A hacer su trabajo Y de esa misma manera A hacerlo bastante bien Tenemos tan buena mano de obra también Que no solamente con municipios vecinos Se van a otros lugares Precisamente con el trabajo que se tiene Y en algún momento También lo que identificaba Nuestro municipio Eran las canteras No sé si recordarás En aquellos años Acá atrás hay unas En aquellos años Había incluso algunas bancas En el parque Que eran precisamente de cantera Y que era un tema de identidad También de nuestro municipio ¿No? En este caso Entonces Son parte de los sectores Que se va trabajando Aquí en esta zona ¿No? En el ámbito comercial Turístico Y los prestadores de servicios Digo Tenemos No puedo dejar de mencionar Porque yo desde niño Desde muy pequeño Desde antes que pusieran los arcos Enfrente era donde Venían la barbacoa Sí, sí, sí Yo iba con mi papá de niño Y ahora están los arcos Un lugar muy identificado aquí Sí Como otras zonas Entonces En ese sentido ¿Se ha desarrollado Chignautla En el aspecto turístico Y el prestar servicios Al turismo? Fíjate que Aquí tenemos algunos servicios Por ejemplo Tenemos Algunos hoteles Sí, contamos con algunos hoteles Ya Contamos con otros restaurantes También además ya de los arcos Aquí todavía se maneja mucho Lo que es la cocina regional En este caso La yo-yo La comida casera Ese tipo de cosas Que pues en comercio Las enchiladitas Las enchiladitas Los antojitos Toda esa parte Que se está manejando ¿Cómo se llaman esos Que son como tamalitos Que adentro llevan frijol? ¿Que los fríen? Este ¿Estás cuáles? Sí, sí, sí Se me fue ahorita Bueno, ahorita Ahorita que nos acordemos Pero si los hoy Viste que el criex Son muy tradicionales Acá Se me fue ahorita Las patas de puerco El escabeche Los chiles rellenos Sí, eso, sí O sea, tantas cosas Que los molotes Sí, sí, claro Que identifican aquí A Chinautla Sí, sí, claro Tienes una parte De Mujeres que Quizá Se dedican a la siembra De hortalizas En sus En sus Bastante Tenemos aquí el tema Simplemente también Falta mucho apoyo En esta parte Pero sí hay En este caso Con las hortalizas Que también van Y generan un acto De comercio En la parte de Teciutlán Esa es la parte Importante Que queremos También destacar En una administración Porque creo que Ese sector económico Puede influir bastante Nosotros en el sector Económico Crecemos mucho En economía Municipios vecinos Con el pago De impuestos Simplemente, ¿no? Nuestra gente Para poder hacer Ese acto de comercio Pues paga un pasaje Paga, en este caso Impuestos Dedica tiempo Para su venta Y esos gastos Operativos También influyen En su economía La intención Es que podamos Fortalecer Este sector En el tema De hortalizas El tema De aquel Que se dedica A la venta De frutas Precisamente Para poder Trabajar Este segmento Y poder mejorar El campo Tiene una gran riqueza Aquí en nuestro municipio Tenemos tierra Tenemos extensiones Donde poder hacerlo Simplemente Lo que ha faltado Es un poquito De apoyo De manera Tanto en la parte Económica Para poder ayudar A comercializar Como también En la parte De producción Por eso Es importante Poder impulsar Este sector Con ellos Oye Este Tú estás participando Que creo que no lo dije Pero si no lo Si lo dije Lo repito Miguel Ángel Ruiz Esqueda Está participando Como candidato A la presidencia Municipal De Chignautla Puebla México Por el movimiento Del partido Morena Que viene siendo Movimiento De regeneración Nacional Pero además Es respaldado Por las estructuras Del partido Del trabajo ¿Es así? Si Si También Carlos Estamos ahorita Yendo en coalición Precisamente En la coalición Sigamos haciendo historia Y esa es la parte De lo que nosotros Vamos a trabajar Hoy Haciendo Resaltar Este movimiento De transformación Que queremos hacer Aquí en Chignautla Es tiempo de la transformación Para los chignautecos Y hoy Para mí es un gusto Poder encabezar Este proyecto Que es el movimiento De regeneración nacional Que es uno de los movimientos Más importantes En toda Latinoamérica Así es Ese es el movimiento Que hoy trae Morena Ese verdadero cambio Esa transformación Y para mí es un gusto Poder encabezarlo Poder representar a Chignautla En este gran movimiento Y de esa misma manera Poder invitar a nuestra gente De Chignautla A poder hacer la transformación Junto con todos nosotros Oye Miguel Ángel Ahorita que hablas de Morena Y que Hay gente que coincide Con lo que tú estás diciendo Por los programas sociales Que ha implementado El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Y que se ha aterrizado En los estados Como es Puebla Y las regiones Saliendo a la diputación local Representé a Chignautla En siete municipios Logré cerca de once mil votos Un poquito menos O sea ya fui votado Ya fui votado Y en este caso Logramos como tres mil ochocientos votos Aquí en Chignautla Entonces tuvimos Tres mil ochocientos votos Es un buen número Entonces pues eso fue lo que nos dio oportunidad Digo somos jóvenes Pero no somos inexpertos Hoy somos jóvenes Pero no quiere decir Que seamos incapaces Al contrario Hoy tenemos una gran capacidad Tú lo dijiste Yo empecé caminando el distrito Algo complicado Carlos Te de decir Porque cuando tú haces política joven Cuando de una otra manera Te topas aquellos frentes Aquellas organizaciones políticas Ya de tiempo Pues te van poniendo el pie Te van poniendo trabas Yo pagué la novatada De que tú llegas a política Y piensas que todo es trabajar por la gente Hacer las cosas bien Vas con tu pecho sano Y te vas topando la realidad de la política En muchos temas Y no porque la política sea mala Sino que muchas Hay muchas técnicas O hay muchos malos vicios En algunos actores políticos Que verdaderamente te abren los ojos Que verdaderamente tienes que ir Con una estrategia Y sobre todo ir Con mucho cuidado En muchos proyectos Eso me dio experiencia La diputación El salir a competir Representar a Chinautla Me dio esa experiencia Después de ese proyecto Que tuve en la diputación Me sumé al proyecto Del senador Alejandro Armenta Hoy candidato a la gobernatura Quien es un gran amigo Quien es un amigo Que verdaderamente Nos ha cobijado A los chinautecos Y nos ha cobijado Porque hemos platicado con él Y nos ha mostrado El plan de trabajo Que tenemos Que estamos en el mapa Era algo que no teníamos En Chinautla Eso es importante Que entráramos al mapa De las oportunidades Al mapa de la inversión Y es lo que hemos trabajado Tu pudiste verificarlo En muchas ocasiones Carlitos Coincidimos en varios eventos En donde caminé de la mano Con nuestro amigo Con nuestro amigo Alejandro Armenta Y estuvimos visitando Muchos municipios Entre ellos El nuestro El nuestro Donde pudimos Mostrarle Las áreas de oportunidad Límites territoriales En este caso Todas esas áreas De crecimiento Pero sobre todo La extensión territorial Que tenemos Hicimos una actividad Quiero destacar En este caso Aquí en Chinautla En donde invitamos En este caso Hoy al candidato Y subimos al cerro De Chinautla Subimos a caballo Subimos a pie La gente La gente nos acompañó Hoy tuvimos la oportunidad De que nuestro candidato A la gobernatura Pudiera estar En la parte De la punta Del cerro Y poder ver Lo que es Chinautla Eso es importante Tuvimos una plática Muy amena La gente que nos acompañó Pudo expresarle Su necesidad De su sentir Su preocupación Y de la misma manera Nosotros Las áreas de proyecto Que en este caso Necesitamos Sin barrera Pudieron platicar Con él Contigo Lo bonito De esta actividad Fue que fuera De esa formalidad Política Que muchas veces En un desayuno En un evento masivo En un saludo Que a veces te topas En un evento No puedes hacer Tuvimos la oportunidad De convivir con él No menos de tres horas En lo que subimos Estuvimos Bajamos Y platicando Los proyectos A ver Las áreas de oportunidad Tema de mercados Universidad Unidades deportivas Tema de ecoturismo Que es importante Poder reforzar Aquí en Chinautla Con inversiones Porque hay capital Del municipio Que nos llega De forma anual Pero necesitamos Esa inversión Extraordinaria Hay videos En redes sociales A través de mis cuentas Síganos a través De Miguel Ruiz Y ahí tenemos El material En antecedente En donde cuando vino Cuando subimos Hizo una de las cápsulas Precisamente En su pre-campaña En donde precisamente Promocionó Nuestro municipio Y de esa misma manera Sale esa actividad Que hicimos con él Y donde él se comprometió Que una vez siendo Gobernador Va a voltear A ver a Chinautla Y va a invertir En todos estos sectores De la misma manera Caminamos En la parte centro Caminamos En algunas comunidades Como es la parte También de los sumeros Tuvimos una oportunidad De ir para allá Porque es otro lugar Que tenemos un potencial Turístico tremendo Y esa es la manera En la que nosotros Pues hemos ido trabajando Ahora A lo que tú me decías En este caso Carlos En el tema De la experiencia Y lo que hemos caminado Somos jóvenes Pero hemos caminado Verdaderamente Desde abajo En el tema político Nos ha tocado Picar piedra Hemos salido Precisamente A ver las necesidades Pero sobre todo Hemos trabajado Sobre ellas Para mí El sector público Es muy importante Porque toda mi vida ¿Te gusta? Sí Porque es la manera De ayudar Fíjate que sí Porque te voy a decir Una cosa En el sector privado Hemos ayudado Hemos ayudado Y bastante Pero estás muy limitado Pero no hay dinero Que alcance Carlos A lo mejor yo puedo sacar Ahorita de lo que traigo En la cartera Y ayudar O a lo mejor podemos Hacernos una cooperación Entre todos Y ayudar Pero las necesidades Nunca las terminas de cubrir La manera de poder ayudar A un pueblo Es a través del sector público Y si hoy lo hemos podido hacer A través de un sector privado Sé que tenemos la capacidad Para poderlo hacer Desde el sector público Que es la manera Y la forma De poder ayudar A nuestra gente ¿Mucho más? No, mucho más Mucho más Lo que aquí manejamos pesos O sea, ya manejas millones ¿No? En este tipo de cosas En las que podemos ayudar A la gente Creo que no se trata Solamente de administrar Bien el presupuesto Sino de hacer esa gestión Mira Yo le pongo el ejemplo A la gente Cuando salimos Porque mira Yo como abogado Me especialicé En el área laboral Parte de que me diera La oportunidad De salir a la candidatura A la diputación Fue porque Desde mi parte profesional Yo tenía contacto O tengo contacto Con trabajadores Empresas y sindicatos Sí Eso me posicionó Distritalmente Y en este caso Siempre ¿Cuál es el tema De un trabajador? Los ingresos Conocimiento Sí Al tú convivir Con todos esos sectores Supiste de primera mano ¿Qué adolecía cada uno? ¿Qué necesitaba cada uno? ¿Qué necesitaba cada sector? ¿Y hacia dónde se tiene que avanzar Para ir resolviendo esos temas? Y eso Lo que a ti te comentas Si tú hablas con un trabajador ¿Qué te preocupa? Dice La estabilidad Tanto laboral Como en ingresos Principalmente Un tema de importancia Tener empleo Asegurar mi ingreso Mejorar un poquito más Tener la oportunidad De poder invertir Calidad de vida Calidad de vida Esta parte Cuando un trabajador Está trabajando Siempre sueña Con juntar una lanita Y emprender Algo más Emprender algo de ellos Y esa es la parte De lo que nosotros Les hemos ayudado Y eso queremos ayudar A Chinautla Que solamente No sea la parte De pararse y de trabajar Sino que podamos Dar oportunidades O sea, no nada más Es el pavimento No, no, no La gente necesita Que se generen estrategias Que les permitan Ser sus propios Empleadores Exacto O que puedan ellos Válgase la redundancia Generadores de economía Sí, claro Economía familiar Me parece que Alejandro realmente Va a ser un programa De jefas de familia Va a ser otro programa Para jóvenes Va a ser otro programa Para madres solteras Otro programa Para profesionistas O sea, hay un compromiso Que va muy de acuerdo Con lo que tú Me estás platicando Sí, claro Fíjate que al final de todo Lo bueno de este proyecto Con nuestro candidato A la gubernatura Es que trae un proyecto Para cada sector Hoy, por ejemplo En el tema de comercio Y impulso apoyo a mujeres Se trata de implementar El trabajo El poder otorgar créditos Microcréditos O macrocréditos Desde mil pesos Hasta ciento cincuenta mil pesos Para poder impulsar el comercio Con tasas de interés Del punto cinco Al uno por ciento Tú sabes que eso es nada No es maravilloso Realmente el porcentaje Todos necesitan un apoyo Para levantar su negocio Exactamente Hoy necesitamos oportunidades Hoy cuando tú vas a un banco Pues te generan un préstamo A un alto interés El manejo de cuentas Es carísimo Si tú pudieras Va a poner unos bancos Me dijo Va a implementar el tema Con el Banco del Bienestar Ajá Va a precisamente Implementar esta estrategia Por eso es importante Hacer el seis de seis Ayudar y a reforzar A nuestros amigos Que van a la candidatura Por las diputaciones Tanto con el profe Juan Antonio González Quien nos va a representar En el sector federal Y que él es con ¿A quién le toca aquí? Es con Libres Y que nosotros ya Pertenecemos actualmente A ese distrito Y hoy con la maestra Floricel González Que de la misma manera Tenemos esa parte Desde la diputación local Que hoy en el Congreso de Puebla Pues va a permitir Que autoricen presupuestos Hoy se autorizan presupuestos Nuestros diputados Va a poder el gobernador Poder hacer una dispersión En este caso de presupuestos A municipios Y de esos municipios Va a estar Chignautla Carlos Porque lo he platicado Con nuestro amigo Hoy estamos dentro Del mapa político Dentro del mapa de amistad Dentro del mapa de proyectos Y eso es importante Para Chignautla Porque en Chignautla Por años hemos visto Nada más pasar los recursos ¿No? Nos brincan ¿No? Directamente Hemos visto que se depositan A través de otro municipio Y no se aterrizan con nosotros Incluso No se reflejan No, incluso obras O proyectos grandes Que se han aterrizado En Chignautla Pues han venido Otros municipios A meter mano En nuestros proyectos Los que han tenido Mayor impacto Y mayor inversión En este caso No hemos sido parte Han venido De otros lugares De otros municipios Por eso es que hoy Somos amigos Cercanos Hoy si gana Alejandro Armenta Si gana Miguel Ruiz En la presidencia municipal Ganamos todos Los chinotecos Porque vamos a tener Recursos Mira Podemos pasarnos Todo el día Y toda la tarde Y si quieres Podemos pelearnos En un tema Político Contra los candidatos Pero La manera De poder cubrir Las necesidades Es con inversiones ¿No hay otra más? A ver Necesitamos dinero Entonces Estamos entendiendo Que esa relación De amistad Que existe entre Miguel Ángel Ruiz Esqueda Y Alejandro Armenta Mier Que dices tú Que va a ser El próximo gobernador No me queda duda Políticamente Aparte de que Es tu amigo Si claro ¿Verdad? Porque así se ha visto Así es Se vio cuando vino Hay camaradería Si claro O sea Aparte de esa amistad Que son cuates Porque además Él es muy accesible Es muy buena persona Es un buen tipo De muy buen trato Un buen hombre Y este Aparte de eso Políticamente Y ya como gobierno Siendo gobernador Y tu presidente Municipal Ya platicaron De que Le va a meter lana A Chinautla Así lo estoy entendiendo Definitivamente Hay un proyecto Los proyectos Que tú le estás planteando Los conoce Los conoce ¿Como cuáles? Lo hemos platicado El ecoturismo En el cerro Lo que queremos hacer Del mercado Aquí en Chinautla Universidad Tenemos De todos los niveles Menos Nivel superior Salvo la Universidad de Aguardientera Que es En este caso La Bienestar Benito Juárez Que necesitamos reforzarla Pero no tenemos Más licenciaturas Que sería la universidad Y la otra Unidad deportiva Es importante Tener un lugar Y un espacio digno Para los chingotecos Para que podamos Hacer una actividad deportiva Además del impulso En economía Para mí un pueblo Que invierte en economía Es un pueblo Que prospera Un pueblo Que da oportunidades En vez de que Nuestra gente Vaya a pedir trabajo A otros estados A otros municipios Poderlo generar aquí Y cuando trabajamos aquí Carlos Aquí consumimos Aquí mismo consumimos Y levantamos A nuestro pueblo O sea Tú quieres un municipio Que sea Sostenible y sustentable Exactamente Aquí mismo Aquí mismo Tiene todo Tiene todo Tiene todo Tenemos todo No tienen que irse A otro lado Es que Chinautla Es un caldo De cultivo De éxito Es que tenemos todo Tenemos empresarios Gente trabajadora Comerciante Obreros El tema de recursos Naturales Tienes todo Generamos agua Aquí abajo Electricidad En la parte alta Tenemos agua fría Acá abajo Agua caliente En la parte alta Tenemos lugares Donde podemos invertir Tenemos los terrenos Tenemos a la gente Trabajadora Tenemos todo Simplemente Hay que canalizar ¿Qué falta? Las oportunidades Creo que nos ha faltado Gestión Trabajo Acercamiento Con el estado No hemos tenido Tanta cercanía En los últimos años Con los gobiernos Del estado Y hemos visto Que cuando tienes Esa empatía Ese acercamiento Se ve reflejado En proyectos No es el hecho De que seas favorito Es el hecho De que también Tengas relaciones De acercarse Porque mira A mí en el ámbito De trabajo Profesional Como abogado Hay algunas barreras Que te vas topando Este Carlos Y puedes ser El más inteligente Puede ser El que sepa más Puede ser El que Sea el mejor En todo Pero si hay una barrera Que no te permite pasar Vas a batallar mucho Cuando tú tienes Un tema De más cercanía Camaradería Que tenemos Cercano A la gente Es más fácil Porque hay temas En el tema De la burocracia Que tienes que cumplir Requisitos Pero hay otras En las que podemos Al igual Te puedes sentar A tomar un café Se abren puertas Se abren las puertas Y esa es la manera Como abogado He aprendido Tres cosas Hay cosas que solucionas Con conocimiento Otra con amistades Y otra con inversiones Y ahí ves que hay que Invertir las tres Hoy creo que tenemos Esa parte De poder hacer esto Nos hemos aislado Fíjate que cuando llegan A la presidencia No es el hecho De que ya seamos presidentes No es que Hagamos llegado A la cima Del éxito No Ahora viene La parte más difícil La parte de venir A trabajar Exactamente Porque Lo fácil es Precisamente la campaña ¿Por qué? Pues prometes Pero verdaderamente Llegar a cumplir Es el reto Y para muchos A veces cuando Prometen de más Pues se van topando Que a veces Por permisos Por inversión Porque no tengo La buena amistad El buen contacto Pues te vas topando Muchas cosas Y esa es la parte En la que tenemos Que tener esa madurez Esa madurez De poder saber Hasta dónde están Nuestras capacidades Y dónde están Nuestras limitaciones Pero hoy Con las limitaciones Ver las maneras Porque cuando tú Estás representando Un pueblo Necesitas ver Sí o sí Hoy cuando Siempre tienes Que buscar alternativas Pues es que cuando Esta no me funciona Entonces busco acá Busco acá Pues es que te lo pongo De esa manera La gente quiere Que le resuelvas Pues te lo pongo De esta manera No que busques Justificaciones Porque mira Te voy a decir una cosa Ser presidente Es ser el padre De todos los chingnautecos Así lo veo yo Es que así lo cobijas Y así como tú Y así como tú Tienes una responsabilidad Con tus hijos Ni modo que tu hijo Vaya y te diga Papá quiero comer Y digas Pues es que ¿Qué crees? ¿Me dejó endeudado A tu mamá? ¿O me dejó endeudado A otra cosa? Ah no, el hambre La tengo ahorita Pues tienes que buscar El hambre la tengo ahorita No, tienes que buscar Si chingnautla ahorita Tiene hambre ¿De qué tiene hambre chingnautla? Los chingnautecos ¿De qué tienen hambre? A ver Fíjate que buscan De todo lo que has recorrido ¿Qué has hablado con la gente? Sin tapujos Mira Porque en la segunda sección Vamos a hablar de otras cosas Pero ¿De qué tiene hambre Los chingnautecos? ¿Qué te han dicho? Mira Chingnautla tiene justicia De que ¿Tiene hambre? En este caso De que se cumplan Lo que les dices Chingnautla está cansado Principalmente De que lo que vayas Y les digas No lo cumple ¿Falsas promesas? Falsas promesas Es principalmente Tú te vas topando La gente ha dejado de creer En proyectos Precisamente porque La gente les ha mentido Toda su vida Hay gente que por ejemplo Estuve por ejemplo En Analco Hoy en la mañana Empecé mi día Temprano Estuvimos allá El tema de no hacer En obras una extensión De red eléctrica Que por años han pasado Y que la misma gente Tiene la necesidad Y dice Cada tres años es lo mismo Cada tres años es lo mismo Y te puedo asegurar Que ellos vienen Con un tema de rezago Pues no menos De 15, 20 años Que están pidiendo esta parte Cuando tú llegas Como candidato Aunque no hayas sido En este caso funcionario Pues la gente ya está cansada Está harta Ya no te cree De una otra manera Lo que busca es eso Señores Dime Aunque sea algo sencillo Pero lo vas a cumplir No quiero que me vengas A decir obras Que sean de alto impacto Que suenen muy bonitas Porque no las vas a ejecutar Quiero que tengas palabra Quiero que tengas palabra Político Ten palabra De lo que dices Vas a cumplir La otra Atención Lo que busca la gente Hay gente que nos ha dicho Li Es que No nos reciben Si cuando necesitamos necesidades No nos reciben Siempre están en Puebla Pero hay veces que queremos En una reunión De amigos Candidatos Aspirantes Y decía Este mensaje va para los candidatos O aspirantes A las municipales Tengo que darles un consejo Aprendan En el inter de mi carrera política Aprendí muchas cosas Las he aplicado Y me han funcionado Y hoy este consejo Que les doy Espero que les sirva Dice El primer error Que comete Un aspirante A la municipal Cuando llega a ser presidente Es poner gente En su administración Que no tuvo vínculo En la campaña Ni con la gente Ponen a la secretaria Que jamás apareció Y que en este caso No conoce A la gente Que va a la casa del pueblo Ese contacto No conoce Por eso es que Cuando van a pedir Un trámite Cuando van a pedir Una solución Pues no les dan la atención Porque la persona Que llegó en ese momento Después de campaña No le interesa No hay compromiso No, exacto No hay compromiso Ahora, que es lo que decía Pongan gente En donde tuvo vínculo Con la gente Porque quien tuvo vínculo Con la gente Va a llegar y va a decir Ah mira, llegó doña Chonita Que él se le ofrezca Doña Chonita Porque supo el trabajo Que hizo El esfuerzo que hicieron Reunió la gente Para escuchar tus propuestas Y al darle esa atención La gente se va a ir contenta Dice Y si son maduros Y si tienen Ese respeto Hacia su gente Y tiene la capacidad De la gente Que está atendiéndolos Va a llegar Va a darle solución A su problema Y va a ir a buscarlos A ustedes como presidentes Y les va a decir Doña Chonita Está aquí Vaya a saludar Y ustedes si tienen Esa madurez Y esa tensión ¿Tú lo vas a hacer? Saldrán Eso es lo que vamos a hacer ¿Sí? Porque eso es lo que necesitamos Porque hoy la gente Necesita sentirse apapachada No solo en campaña Necesita sentirse apapachada También Los tres años Todos los días Todos los días Y hoy te voy a decir una cosa Si es un consejo Que nos da Hoy nuestro líder Nuestro candidato a la gubernatura Alejandro Armenta Hoy es algo Que precisamente En este caso Necesitamos aplicar Él fue presidente A los 23 años Carlos Y hoy Esa juventud Que él tuvo Y esa oportunidad De representar a un pueblo Hoy Siendo candidato a la gubernatura Imagínate El trabajo que él tiene La oportunidad De una parte joven De poder hacer un buen trabajo Convertir a pueblo Eso es importante Ahora Que si te está dando un consejo La calidad político Que es él Ni modo que no lo apliquemos No hay que tomarlo Ni modo que no lo apliquemos Hay que tomarlo De los que saben Te parece que vayamos a un corte Y regresamos Nuevamente Para hablar un poco Ya de lo que es la grilla Cómo se ha venido desarrollando La campaña Cómo están los oponentes Qué le tiran Qué le dicen Qué cosas hablan bien Qué cosas hablan mal Para ir despejando Todas esas dudas A la población Yo soy su amigo Carlos Martínez De este primer segmento Que tuvimos Usted Ciudadano o ciudadana De Chignautla Es que al final Tiene la mejor opinión De lo aquí expresado Usted Usted Es el que va a formarse Su criterio Aquí nada más Estamos planteando El tema de La presidencia municipal De Chignautla Para que usted Evalúe Analice Con conciencia Si el proyecto De Miguel Ángel Ruiz Esqueda Es el que le conviene A Chignautla Considerando esa relación Política Y de amistad Que tiene Con el que Dice Va a ser el próximo Gobernador de Puebla Alejandro Almenta Pero además Ya expresó en esta primera etapa Su conocimiento De las necesidades De los proyectos De la Indiosicracia De la gente de aquí Y de que es lo que se tiene que hacer Para trascender a Chignautla Con todo ese potencial Que tiene Necesitamos gente en el gobierno Aquí en Chignautla Que sea visionario Que no piense en chiquito Que no sea un presidente mediocre Necesitamos gente preparada Con ideas grandiosas Porque la gente de Chignautla También es grandiosa Si Regresamos Antes de cerrar Adelante Me preguntabas hace rato Ya me acordé Nextepos o pintos A lo mejor ¿Qué quiere decir? En este caso Pues bueno Lo que decías La masa con frijol Que en este caso Lo que tú decías En algunos lugares Lo conocen de esa manera ¿Cómo lo conocen? Nextepos o pintos Cualquiera de los dos Ah los nextepos o pintos Que son los tamalitos Esos de frijol De frijol Que los venden En el Comal Oye lo digo Y con 20 pesos Oye lo digo antes del corte Si no me van a decir Que no saben Que no saben Ahí está Ya quedó claro Cómo se llaman Y además son muy ricos Recomendables Que con 20 pesos Queda usted satisfecho Y además puede usted Hasta tomar agua De los manantiales Que está más que purificada Pero no vaya usted A tomar de donde ya se bañaron Bueno Regresamos Vamos en corte No tardamos